Muy bien, ya estamos aquí entre tú y yo, listísimo. Estábamos esperando, no es donde empezamos, porque la estamos esperando a ustedes, señores. Y señores, hoy vamos a hablar de las supersticiones, porque es martes 13, con Pochita y con Hayimi. Indirectamente desde el norte. De verdad, hoy siempre se dice que martes 13, que mala suerte, que mala suerte. ¿Cómo son las supersticiones más comunes de este martes 13? ¿Por qué viene esta idea de tener mala suerte un martes 13? Bueno, ¿por qué? Porque Marte pertenece al día martes, y Marte es un planeta a veces conflictivo, ¿ok? Entonces de ahí viene que la gente piensa que el día martes es un día difícil, ¿no? Y bueno, el número 13, ¿por qué? Porque los apóstoles fueron 13 y uno fue el que prácticamente lo traicionó Judas a Jesús. De ahí, pero las supersticiones más comunes son ver un gato negro, por ejemplo, uno ve un gato negro y dice, uy, hoy día me va a ir mal. Pero la contraparte es que, por ejemplo, Confucio, cuando Confucio daba sus charlas, lo hacía con un gato y le traía mucha suerte. Claro, hay muchas contradicciones, ¿no? Por ejemplo, yo, la única superstición, que tengo muchas, pero la principal es, no me gusta pasar debajo de una escalera. ¿Por qué? Porque según las creencias, y que en base tiene algo de realidad, para crucificar a Jesucristo, subieron una escalera. Entonces, por ahí se me quedó eso en la cabecita de niña, y yo no paso debajo de la escalera. Ah, claro. Ahora vamos a continuar con Jaime, pero vamos a recibir una llamada, ¿te parece? Milagros de San Martín de Porres. ¿Cómo están, Milagros? Lita, ¿cómo están? Bien, Milagrito, linda. ¿Y tú qué tal? Cuéntame, ¿eres supersticiosa? Bueno, más o menos, aunque yo tengo un respeto, ¿no? Lo que quisiera saber más es que de tantas supersticiones que existen, realmente, si es mito o verdad, ¿no? ¿Cuál de esas son las verdades? No sé, porque yo pienso que a veces está todo esto en uno mismo, ¿no? Ajá. Muy bien, vamos a preguntarle a Jaime, ¿te parece? Sí. Muy bien. Bueno, yo creo, Milagros, lo importante es no sugestionarse lo que pueda decir, lo que pueda pasar en todo momento. Acuérdate que supuestamente dicen que se origina todo eso desde la Biblia, ¿no? Apocalipsis, el capítulo 13, donde dice que habla bastante del anticristo. Yo soy cristiano, temeroso de Dios. También en la Santa Mesa, por ejemplo, cuando dicen que Jesús, 12 apóstoles, y supuestamente juegas el 13 apóstoles, por eso de ahí se origina todo el martes 13, pero lo importante es pensar en positivo, no sugestionarse, cada uno elige su destino, no estar preocupado si vamos a pasar debajo de la escalera o que algo pueda pasar, realmente depende de cada uno. Exacto. Ahora, pero yo me apuesto, por ejemplo, en los guairuros y hasta las mamis, les ponemos a los bebés su cintita roja. ¿Qué es cierto hay en el tema de la cintita o del color rojo? Bueno, el color rojo es el color para mí de la unión, porque para eso lo usamos para Navidad, lo usamos también para el Día de la Madre, pero el guairuro tiene como un secretito que todo está en la mente, ¿no? Cada persona en realidad conlleva las cosas de acuerdo a su pensamiento, a su deseo y a su voluntad, porque nos dejamos llevar por la mente. Para mí los guairuros te traen suerte, te protegen un poquito y también te traen sobre todo suerte en lo que es la platita, en la platita, ¿no? Para mí yo creo en ello y soy muy respetuosa de las personas que tienen todo el derecho de creer o no creer, porque hay libertad de pensamiento. Perfecto. Tenemos a María de Villa El Salvador. Hola María, ¿cómo estás? Hola Lorenita. Bien, ¿cómo estás tú? Cuéntame, ¿eres superticiosa? Mira, yo no soy tan supersticiosa, pero siempre he tenido la coincidencia, creo que de que cuando por apuro me levantaba rápido a hacer las cosas, me bañaba y me cambiaba. A veces la ropa me ponía al revés, sin querer. Ah, lo de la ropa al revés. Yo dices, ay Dios, ¿por qué me puse la ropa al revés? ¿Qué me va a pasar? ¿De repente me va a ir mal? Ah, ¿tú piensas que te iría mal? Yo cuando me pongo al revés me dicen suerte. No, entonces yo tengo esa idea, ¿no? De que me va a ir mal. Y fatal, me va mal. ¿Sí? ¿Me sugestiono o es que algo tiene que ver, no? Bueno, yo creo que podría ser un tema de sugestión, porque sinceramente para mí es suerte. Una sorpresa. ¿Qué opinas? Depende tal como uno lo tome, ¿no? Por ejemplo, hay mucha gente que dice, estamos empezando el mes y yo quiero que me vaya bien, quiero que me vaya excelente. Estive en el número 8 en su dietera y lo guardan para que todo el mes exista la mudancia en su dietera. Muy importante y todo eso, ¿no? O ves, con respeto de mis amigos, tengo varios amigos enanitos, o ves un enanito en la calle y le soba los pies y dice que te trae mucha suerte. ¿Ah, sí? ¿Enanito? Claro. Ahorita me voy donde me micha. No, me tiré a la micha. Escúchame. Pero, y por ejemplo el tema de, ahora que, del jorobadito, también dicen que hay que agarrar la joroba, ¿cierto? Ya. Bueno, dicen que cuando uno ve a una persona con todo cariño, lo digo, ¿no? Dicen que uno va a tocar a la otra persona y va a pensar algo, un deseo para que se te cumpla porque dicen que estas personas tienen, cargan mucha suerte, cargan mucha energía. Entonces, como para transmitirnos un poco de energía si estamos enfermos, alicaídos, deprimidos, preocupados, tristes, y también para que nos traigan un poquito de suerte. Así que, ya lo saben, si quieren, pónganlo en práctica y si no, pues no lo hacen. Vamos, estamos ya con Karina de San Juan de Lurigancho. Hola, Karina. Hola, Lorena, qué gusto hablar contigo. Bien, de igual manera, Karina querida, cuéntame. Mire, de cuenta, ahora está viendo el programa y sí, yo soy creyente en esto de las supersticiones. Por ejemplo, yo cuando sueño sangre, yo tengo cuidado, por ejemplo, para los robos. Siempre tengo esa superstición, tengo mucho miedo con lo que es la sangre. La sal. ¿Sangre? Ah, la sangre. Ah, no te he escuchado. Y te oscuro, mi familia, todos creemos lo mismo. Cuando tenemos sangre, estamos todos cuidados porque estamos de robo, no sé, y se para mí es muy difícil. Bueno, la sangre, según la interpretación de los sueños, según el libro de Simon Freud, es pena, sorpresa, robo, justicia y susto. O sea que sí se involucra la traducción de la interpretación del sueño con un robo O sea que sí roban O sea, sí se le da a la señora su sueño, va justo con la interpretación Así es Ay, y mire una cosa, ¿tú tienes alguna superstición? ¿Algo que tú hagas personalmente? Bueno, yo realmente creo bastante en las supersticiones Hay gente, como dice mi querida Pochita, que cree y no cree Pero lo importante es no sugestionarse Yo, por ejemplo, cuando voy de viaje Ya, ¿qué haces? Y yo, por ejemplo, cuando voy de viaje, sea viaje largo, sea viaje corto, voy manejando Y veo un carro mal logrado, mala señal, me voy a ir mal en el camino Anda, ¿sí? Sí, o por ejemplo, llamo por teléfono a alguien O voy a una casa, está Miguel, está Juana, está Luz No, me dice, se está bañando, mala señal Ah, no te creas, así que no me la sabía ¿Qué predicción? Perdón, ¿qué, este... ¿Cómo era? ¿Verdad? ¿Qué supersticiones tienes? Bueno, yo coincido con la señora que llamó por teléfono Que ella dice que cuando ella se pone la ropa al revés Las cosas le salen mal Pero, según mi superstición es Cuando yo estoy duchando y me pongo la blusa o cualquier prenda íntima al revés Ese día me va muy bien o me encuentro con alguna persona que no veo hace tiempo También, por ejemplo, cuando en la casa se cae un cuchillo, va a venir un varón Se cae una cuchara, va a venir una dama Así es, bueno, son creencias Cuando yo estaba chiquita, alguien me dijo, levántate con el pie derecho que te va bien, sin conejillo Y yo todos los días vivía, pero, oye, no voy a poner pique Pero, en fin, tenemos a Nilda de Surco en línea Hola, Nilda, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Mucho grande de verlos y poder... Feliz de haber interpretado mi llamada Ay, nosotros también ¿Tienes alguna superstición? Sí, sí, pero... Sí, mira, yo quisiera saber, soy bastante supersticiosa Y creo que Pochita sabe, y también Jaime Soy de Capricornio, soy del 3 de enero Entonces, creo que en el signo Capricornio siempre somos, estamos bien, bien supersticiosas Estoy un poco nerviosa Ay, ya no te lo pongas nerviosa, cuéntame, ¿qué quieres decir? Mira, este, quiero saber que cada vez que uno se pone la ropa al revés Ya De casualidad, es muy buena suerte Sí, justo de eso estábamos hablando Que, en realidad, para unos es buena suerte, para otros es mala ¿Cómo lo podríamos definir al final? Bueno, es que eso está en la mente ¿Sí o no, Jair? Claro, depende de cada uno Hay que tener en cuenta que muchas personas dicen Si te quieren hacer daño, cuando la hagas tu ropa, tienden al revés Para evitar que el daño no llegue Y todo lo demás Pero depende de cada uno Si comparto con mi querida amiga Pocha Cuando dice que depende de cada uno Gente que cree, gente que no cree Bueno, yo tengo preparadas unas cartas aquí en la mesa No sé si ustedes lo están viendo Y estas cartas tienen algunos personajes Algunas cositas que yo les voy a preguntar a Jaime y a Pochita Empezamos por las damas Perfecto Yo, no, no, Pochita Escoge una carta Bueno, lista A ver, vamos a voltearla para que la vean bien Ahí está Es la señora Magali Medina ¿Ya? Ajá La señora Magali Medina A ver, ¿qué es lo que tú predices de Magali? ¿Se casará con su notario? ¿No se casará con su notario? ¿Qué pasará con ella? Bueno, vamos a emplear el don de la evidencia Que yo lo tengo por conciencia, ¿no? O sea, porque nací con ella No se me presentó en el camino Bueno, yo para ella veo que es una persona Que goza de buena salud Pero tiene muchos problemas con las cuerdas vocales Tiene muchos problemas con el estómago Hay ciertos dolores también de articulaciones Pero con respecto al amor Yo veo que ella es una persona que fácilmente Fácilmente el caballero se enamora de ella De repente algunas personas pueden decir Ella no es una persona No le gusta o a muchos le gusta Pero para el sexo opuesto Tiene un sex appeal grande Que conecta, que conecta Pero no me quiero evadir la pregunta, ¿ok? Yo veo que con el notario Primero, ella En ella podría emplear El refrán que dice Más buen compromiso que un mal matrimonio Esa es mi respuesta Yo veo en realidad a ella más enamorada Que al doctor Zambrano Ella indudablemente tiene razón Pochita, buena persona Va a sorprender este año Muy a margen de que ella dice Que es su último año en la televisión Pero más la veo como productora Y un programa tipo política Tipo, este, contra el crimen Ajá De la mano probablemente con algún congresista Y en el ámbito del matrimonio Yo creo que más depende del doctor Pero sí, hace bonita pareja Con peleas, discusiones Vamos a ver, vamos a ver A ver, coge otra carta, Jaime ¿Cuál? ¿Esta? Vamos a ponerla Ajá Ay, la muerte Una carta así como muy agradable ¿Tú ves alguna pérdida de la farándula en este año? En realidad sí, yo veo dos pérdidas Espero equivocarme, soy un ser humano Ahorita en el mes de mayo Y en el mes Entre mayo y octubre Van a morir dos personas Una persona de la farándula Que ahorita está en la televisión Y otra persona vinculada a la política Un tradicional político que fallece Y alguien que va a tener un accidente bastante fuerte Y va a estar postrado en cama bastante tiempo Ay, sí Sí Qué horror A ver Yo veo exactamente para el mes de junio Junio o julio Coincido en eso con Jaime Pero junio o julio Es una mujer Que tiene problemas con la sangre O sea, podría presentarsele un problema de una leucemia O algún problema que ya lo tiene Pero que no le está dando mucha importancia En cuanto al ámbito político Veo que a una persona bastante importante Bastante famoso Bastante conocido Y reconocido Va a tener un problema cardíaco Pero no llegando a la muerte Eso es lo que yo me Vamos a ver Le piden que sea una carta Una a una cada uno ¿Ya? Por reposición Pero sus citas después le digo ¿Dónde las hace? ¿Cuál escoges? ¿A quién le toca? ¿A quién no puede estar? A ver ¿Cuál es por ejemplo? Vamos a escoger esta El Perú El Perú Ajá Todo el mundo quiere que el Perú crezca Que sea próspero Pero también nos preocupamos por los temblores Nuestra tierra tiembla mucho Muy a menudo Más de lo que usted se imagina ¿Qué va a pasar con el Perú este año? Con los movimientos celúricos Bueno Yo veo que van a continuar los temblores fuertes Pero no veo que haya un terremoto Como lo vienen anunciando Como dijo Jaime Errar es humano Uno se puede equivocar Pero yo por percepción Por convicción Por conciencia Digo que Tenemos que estar preparados Pero para temblores Que nos van a asustar Más no que se acabe el mundo Más no que es el final No Porque nosotros tenemos un final personal Que es nuestra muerte Y nuestro destino Pero no hay algo que sea catastrófico No Pero sí Pero sí Este año Como lo dije En algunos medios Es el año de los incendios Y seguirán los incendios Y en aproximadamente 20, 25 días Un incendio fuerte En un sitio bastante importante Que ya deja mucho que pensar Y seguirán también las lluvias fuertísimas Y los ríos Seguirán los desbordes de los ríos Y quiero también decirles algo Tienen que tener mucho cuidado Evitar mucho Salida del sol Porque para mí, ¿no? Para mí no soy científica Solamente soy psíquica, evidente Una de las causas principales De que se altera nuestro cuerpo Nuestro sistema inmunológico Y puede estar dando cabida A entrar al cangrejo A nuestro cuerpo Es el sol Ajá Escoge una carta, Jaira Vamos a escoger A ver tú Acá quedan tres A ver cuál escoge ¡Laura Bozzo! ¡Qué fácil de eso! Bueno, ¿qué hay para Laura? Se casa finalmente con este chico Cristian No se casa Se va Se vive en México Bueno, yo creo que En definitivo lo que es la César César Ella va a seguir triunfando Contra viento y marea A pesar de que hay gente que la quiere Gente que no la quiere Gente que la cuestiona Por lo que hace Pero ella se ha ganado Un buen sitial Y sí va a tener Algunos contratiempos Se va a crear Un falso ampae Que va a querer Probablemente la relación Un poco perjudicarla a ella Pero al final Ellos siguen juntos ¿Pero ves matrimonio? Sí, de todas maneras Claro que sí Escoge Pochita Ahí quedan dos Vamos a ver este Ya está Ajá La señora Nadine Heredia Y la señora Keiko ¿Tú ves si alguna de ellas Llega a la presidencia? Bueno Yo veo que las dos Van a postular A la presidencia Van a postular Pero Yo te diría De que va a estar Bien 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 reñido La próxima elección De presidente ¿Ok? No quiero No quiero herir Sus actividades O crear conflictos En que tal o cual Pero Mi respuesta es Que las dos Van a postular Digo esto Porque no quiero Dar una versión ahora Y que cuando pasa el tiempo Cambiar mi versión Y decir No porque Veo a esta persona No Me gusta mantener De comienzo a final Lo que yo digo Muy bien Y esta para Hayimi ¿La vimos? Bueno Bastante preocupante La pregunta Me hubiese gustado Que esa carta Salga para mí Pero bueno Pero acá tenemos Una muy interesante También El presidente De Venezuela Bastante cuestionado También Gente que lo quiere Gente que no lo quiere Pero Ponerme en las manos De Dios Esperemos que algo ocurra Bueno Espero Algo va a pasar De aquí al mes De noviembre Y que va a traer Muchos cambios Para Venezuela Hay mucha gente Que está orando Por Venezuela Muchos cristianos Muchos pastores Que están orando Por Venezuela Pero yo lo veo Muy mal Muy delicado Solo Dios Puede decir Cuando mueren Las personas Pero algo Va a ocurrir En el mes De noviembre Lamentablemente Perfecto Están bien interesantes Las predicciones Si Bueno Esperemos Grandes cambios Como dice Pochita No se trata De ver La susceptibilidad Hay una mujer Hay la probabilidad Que sea mujer Ahora yo si puedo decir Que es una mujer La presidenta Del Perú Así como dije Que ganaba el señor Humala Y mi querida Pochita Dijo que ganaba Keiko En el programa De la mañana Pero ahora Es que yo digo Que es una mujer Él dijo Él dijo Conmigo En el programa De Jaime Bailey Y no es un enfrentamiento Sino un diálogo Yo te quiero mucho Y te respeto mucho Yo dije Honestamente Que ganaba El señor Castañeda Cuando ya hubo Yo dije eso Y lo mantengo Pero tú dijiste En el canal En el programa Que Bailey Iba a postular A la presidencia Y que iba a ser presidente Y no postuló Ni fue presidente Así que Se me viene De comienzo a final Hay que recalcar Como dijo Como dijo Yo dije bien claro Siempre y cuando Que él se lanzaba Pero no se lanzó No, no Son predicciones Son predicciones Y lo más interesante Es que tú tienes Sus seguidores Pochita también Y cada uno de ellos Conocen su trabajo Pero sí está bien Que se claren las cosas Claro Nosotros somos amigos Total Como tú dices Somos humanos Y podemos también Pero bueno Acá está la prueba Vamos a ver Qué pasa Y sobre todo Este Desearles un día De buena suerte Porque hoy es el día Martes 13 Así que nosotros Tenemos que continuar Nos vemos Ya saben pronto Hayimi y Pochita El jueves Con tu horóscopo Perdón El viernes Así que ¿Ah? El viernes Sí Hoy día también Hoy día hay horóscopo Perdón Ahora sí Me pusieron nervioso Voy a hacer mi previsión Ya No me toco No me toco